This is the remix Ven, bebé, que estoy pepe, peci Puesto pa' darte más que placer Hoy tú eres mía, sí, baby, de noche y de día Hoy solo vine aquí a cumplir tus fantasías Ay, 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 viste porque estoy pepe, peci Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la TV Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Baby, yo soy tu bebecito Y tu cuerpo yo necesito Yo soy tuyo enterito Me llevo al infinito Mamacita Y recuerdo aquella vez Que te pusiste bronce y te pegué a la pared En el celo guardo la foto, el DVD Y por eso siempre pa' ti estoy pepe, pepe Puesto pa' el problema, puesto pa' darte placer Yo seré tu hombre y tú serás mi mujer Baby, si te llamo es que te quiero comer Y ya le gusta cuando estoy pepe, pepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le doy todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la TV Y ya me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Beleza tú, me fascina Qué rico tenerte encima Tu boquita me domina Tú y yo bailando en una sienta Rose, rose, te vuelve loquita con las voces, voces Tamo en el cielo con Lucy, Lucy Tú eres mi baby personal Mi gatita exclusive Ey, mami, mamacita Nena, señorita Me explotó la pepa, yo está mojadita Que se escucha el ritmo y se excita Que con un par de tequila Ella se me desolvida de su novio Y está caliente Esta noche mía, mía De todo te olvido Puesto pa' darte placer Dime cuándo quieras calor No salí desde que entré Que eres sexo y no amor Sube y baja como rola Yo quiero comerte toda cuando esté sola Esté sola Como un tapo con su pistola Tú llega y late más pa' la cola Ay, mami, vente Quiero verte Puesto para complacerte De un infierno y tú tan fría Y como quieras te prendía Quiero comerte La tentación es muy fuerte Me gustó todo lo que hacía Estoy puesto pa' lo que tú díais Ay, ay, ay Porque estoy pepepe Siempre puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que eso es un... Gracias por ver el video Y yo le hago todo lo que hacía Y yo le hago todo lo que hacía Y yo le hago todo lo que hacía